I have had those that have come to me and say evangelist He conocido a aquellos que se han acercado y me dicen evangelista I don't need your Jesus Yo no necesito a tu Jesús I am a good person Porque yo soy una persona buena But I tell them Pero yo les digo a ellos When you stand before God Cuando estés delante de Dios Your goodness will mean nothing Lo bueno que eres no significa nada The Bible says that our goodness is like filthy rags to God La Biblia dice que nuestras buenas obras es como un trapo sucio delante de Dios Lo único que va a importar en aquel día Has sido lavado con la sangre de Jesucristo ¿Le conoces como tu Señor y Salvador? ¿Viviste para su propósito hoy? ¿Le conociste? ¡izing! ¡Felicorio! ¿Le conociste? ¿Le conociste? Teo, te, 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 te